El cabildo de la ciudad de Laredo busca que residentes que no pueden pagar un servicio de internet tengan acceso a la red cibernética. Y es que recientemente terminó un programa de conectividad asequible. Carlos García nos cuenta qué están haciendo en verdad las autoridades locales para traerlo de vuelta. Y esta es la nota de las 10. Es como tener agua, como tener luz, lo necesitas para todo en tu vida. El internet se ha vuelto parte esencial de nuestra vida diaria. Un lujo que se vuelve cada vez más una necesidad. Yo creo que pago como unos 75 dólares al mes. Y eso sí es un poco caro. De acuerdo con un reporte hecho en el 2017, Laredo era la ciudad número uno con menos conectividad en la nación. Oscar López, graduado de la Universidad de Texas en Austin, realizó un estudio en donde refleja que Laredo sigue presentando falta de acceso a internet. En una comunidad como Laredo, donde el sueldo por casa es más bajo que el sueldo nacional, es tan esencial que el gobierno proviene de esta ayuda. En Laredo había un programa federal que ayudaba a los ciudadanos a obtener acceso a internet. Sin embargo, finalizó en mayo tras no ser renovado por el Congreso. El cabildo de esta ciudad está tomando acción para retomarlo. Iban a mandar una resolución al gobierno federal enseñando su apoyo para que este programa, que se llama el Affordable Connectivity Program, continuara. La regidora Cigarroa mencionó y le preguntó al Assistant City Manager si pudieran ellos también ver qué más pudiera hacer la ciudad. De acuerdo con un estudio hecho por un Google Policy Fellow, alrededor de un tercio de la ciudad de Laredo no cuenta con acceso a internet. Sin embargo, las bibliotecas cuentan con varias opciones para conectarse a la red. Creo que ha cambiado en la manera que la gente use. Por ejemplo, han subido mucho los usos del Wi-Fi. Residentes de Laredo, especialmente los que tienen dificultades para apagar el internet, esperan que el programa vuelva muy pronto. Creo que es algo que podría ayudar a Laredo a evolucionar un poco más rápido. Para Telenoticias KGNS, Carol García.